Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones Dentro del ámbito laboral existen diferentes formas de contratación del personal o de servicios como lo son la tercerización, la intermediación laboral y la figura de contratista independiente Hoy veremos algunas de sus principales características Cuando hablamos de tercerización laboral, estamos hablando de un modo de organización de la producción donde se contrata un tercero para realizar determinadas actividades descentralizando algunas actividades, ya sea porque son complementarias o porque son procesos productivos que requieren de cierto grado de especialización y que pueden adquirirse a un bajo costo Ahora, esta modalidad de contratación tiene su fundamento legal en la figura de contratista independiente establecido en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo donde se indica que el contratista independiente es una persona ya sea jurídica o natural que contrata la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de un tercero asumiendo todos los riesgos para la realización de las labores con sus propios medios y con libertad y autonomía administrativa por lo que el contratista independiente sería un empleador y no un representante o un intermediario Es por esto que el contratista independiente debe tener una estructura propia unos medios de producción propios y la subordinación de los trabajadores que designe para realizar las labores ya que si no cuenta con sus propios medios de producción se estaría hablando de un simple intermediario lo cual es otra figura que está establecida en el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo ¿Pero qué es? El simple intermediario es una figura que se interpone para vincular formalmente a los trabajadores y ponerlos a disposición de la empresa principal ¿Quién sería el verdadero empleador? ya que el simple intermediario sería solo un colaborador Bajo esta modalidad también figuran las empresas de servicios temporales donde el trabajador va en misión a las empresas usuarias y el empleador sí sería la empresa de servicios temporales y las agencias de empleo quienes prestan una serie de servicios como las búsquedas de empleo, convocatorias remisión de candidatos, entre otros pero no cumpliría con el rol de empleador Es importante tener en cuenta que cuando se celebra un contrato por estas modalidades se debe declarar la calidad de intermediario y manifestar el nombre del empleador Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones